Señoras y señores, la semana pasada, aquí en la Catedral de la Lucha Libre, en la Arena México, tuvimos un magnífico encuentro, hoy, hoy tenemos algo similar, puesto que es una revancha, aquí tienen ustedes a la sombra. Y enseguida tenemos la presencia, quien, junto precisamente con la sombra, son los actuales campeones mundiales de parejas. Inclusive, a este magnífico luchador, aunque Juan de Laúd, también se le conoce como el príncipe del aire. Señoras y señores, recibimos a volador de unión. Y aquí, señoras y señores, ya tenemos la presencia de la figura máxima del Consejo Mundial de Lucha Libre, ahí portando orgullosamente este síndrome que le acredita como campeón nacional semiscompleto. Ello lo obtuvo, por supuesto, ante un aguerrido adversario. Se le conoce también como el príncipe de plata y oro. El público lo recibe de esta manera. Tanto rudos como técnicos han venido para vitorear al príncipe de plata y oro. Por ustedes, místicos, recuerden ustedes, amigos nuestros, hicimos vención, una revancha. Y ahí llegan, a este ritmo, la peste negra. Aquí el público, la borda ruda, por supuesto, ante este ritmo, recibe a la peste negra, integrada por Pelino, el actual campeón mundial, Wester Negro Caza. Y por supuesto, no podía faltar el ídolo de este grupo, que es nada más y nada menos que Mr. Niebla. Y aquí, señoras y señores, con este encuentro de revancha, lucharán a dos de tres caídas, sin límite de tiempo, Capitanes Mr. Niebla y Nismichu. ¡Abróchense su cinturón de seguridad! Porque estamos en la revancha y no han dejado llegar a esta peste negra estos técnicos. Así es, ha iniciado la lucha estelar. Aquí vemos a la peste negra sufriendo a Negro Cazas, con sagrado, perdón, con la sombra, también con este canigo del volador y el místico que siempre, pues lógicamente que siempre, la gente está con él porque es uno de los ídolos del Consejo Mundial y castigan con todo al pobre del Negro Cazas, esta sombra le estaba dando con todo. Así es que hoy les han madrugado a esta peste negra que normalmente ellos son los que madrugan. La semana pasada místico se quedó con mucho rencor porque el Negro Cazas ni lo peló cuando lo estaba retando. Y ahora se ve la ira, se ve el enojo, se ve el coraje que tienen estos comandos del aire, señores. Estos señores, la verdad que pinta para un luchonononón, la peste negra enfrentando a místico, volador y sagrado, perdón, la sombra. Señores, vamos a ver qué pasa. Vámonos con el comentario de Juan Maldá. Una rivalidad candente lo que se ve ahora con este Mr. Niebla que viene desatado guiando a su equipo, que va a dar, pero en serio, a una batalla, a un equipo técnico también que está preparado para eso y más. Y vemos que Mr. Niebla trae sus botas de gamborindo. ¡Ay, ay, ay! Tremenda desbucadora al pobre de Pelino. Le cae encima, pero con toda esta sombra y llega místico y lo remata, lo saca del cuadrilátero y mientras tanto acá volador también agarrando a Negro Cazas, mientras que al pobre Mr. Niebla le está tocando al 3x1. Y nada más escuchen el abucheo, escuchen el abucheo porque la gente es apestosa, la gente es de la peste negra. Y déjenme decirles que como siempre, La Pensil y Miguelón apoyan al mugroso de mugrosos que es Mr. Niebla. Y le coloco de la lucha libre, está sufriendo. Lo tienen ahí castigado en una esquina. La gente se mete con místico, con volador y la sombra. También el terror chino. Y señores, son 3 contra 1. No se vale así, Mendoza. Y ahí está, de veras le están pegando. Era más triple empatada para que la mugre de este coloco ya no esté regada por todo el país. Y piden otra, otra. Y ahí está el grito. Qué otra, ni qué otra. Y ahí está el castigo con todo a este Negro Cazas. Ahora me lo agarran ahí entre volador y este canigo sobre. La gente prendidísima aquí en la catedral. Enrique, Roberto, Juan Maldás. Porque la verdad, están en estos momentos disfrutando de lo que está pasando arriba del encordado. Tanto de rudos como de técnicos. Vaya golpes que le está dando místico el Príncipe de Plata. Lloro contra José Cazas Ruiz. Negro Cazas sufre. El místico le cae con ese codazo. Se lo están llevando. Están castigando. Solo así pueden. No pueden uno contra uno. 3 por 1 al pobre Negrito. A Negrito Cazas. Ahí sale el cuadrado para tratar de recuperarse y quiere subir también. Ahí quería hacer el muelleo, pero dice, ¿para qué quiero mejor las piernitas? Y ahora va a subirse precisamente para que le toque su dosis de castigo. Y ahí están, le están queriendo dar lógicamente a Mr. Niebla, que hoy sí está padeciendo desde un principio. Tremenda desbocadora. Ahí a ojo de págaro. A ver si no lo dejan. Pero ahora sí que sembrado y le cae encima místico. 1, 2, 3 segundos. Bola de montoneros. Bola de montoneros. Se están llevando la bucho del público. Y la primera caída bajo protesta Sánchez Vera. La han ganado los técnicos. Exactamente. Ahí la han ganado. Bajo la algarabía de toda la afición técnica, pues han ganado. Ahí está la porra de Tepito celebrando, mira. Y aquí está el místico, el pequeño místico. Ahí está. Ahí está otro también. Ahí otro con los señores. Y aquí está la porra de Tepito. El Chabelo. El Chabelo. Ahí gritando. Saludos, saludos al Chabelo. Qué diferente es el día de hoy, hace ocho días, en donde los técnicos no daban una. Claro que sí, pero ahora los técnicos portándose más rudos que los propios rudos. Ahí está. Vámonos al recuento de los daños. Qué manera espectacular, los tres castigando la humanidad de Mr. Niebla. El caballero del caminar elegante estaba siendo maltratado por esta tercia de técnicos que parecían rufianes. Exacto. Ve nada más. El vuelo de místico. Triple castigo. Estampa luchística mágica. Y la verdad que aquí no podía hacer nada Mr. Niebla. Revemos el momento a la poción. Vámonos al contratoma impresionante. Ahí desde la tercera. Y la verdad, triple castigo sobre el Mr. Niebla, al cual dejaron ya Turulato. Y jamás, aunque le contaran un millón, se iba a parar. Exacto. Y bajo esta toma de veras espectacular, aquí está Mr. Niebla tratando de reanimar a este negro casa. Arriba los apestosos negros casas, Mr. Niebla y Felino. Ahí la belleza. Y ahí está precisamente. Señores, recuerden que la lucha que se es lucha es la del Consejo Mundial. La peste negra místico caen a tres torrentes años.